Música ¿Qué pasa dudes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 18 Y ahora mismo acaba de salir Un nuevo desafío en el que nos dan Un ultimate screen Lo que pasa es que es intransferible pero está muy bien Porque como nos salga gotocho Pues por ejemplo nos dan un ozil de ultimate Y tiene muy buena pinta Nada vamos a ver como es el desafío, aquí lo tenemos Va a ser intransferible, ahí está Y nos piden 4 jugadores De la misma liga como máximo Una valoración de 83 y una química De 90, cuesta bastante Hacerlo porque casi siempre tiene que tener Toda la lealtad, porque es muy difícil que Con 4 jugadores de Ligas distintas salga La química perfecta Pero bueno, yo con lo que tenía aquí por el club Lo he conseguido hacer y más de una química De 91, como veis ahí abajo Mira, si pongo aquí la cámara Ahí lo tenéis Me da una química de 91 y una valoración de 83 Todo muy justito Y nada, estos son los jugadores que he puesto No he tenido que hacer ningún cambio de posición ni nada Tal cual venían, pero claro O lo tenéis que tener por el club O tenéis que hacer el truco de la lealtad No hay ninguna otra forma de hacerlo Así que como veis llegan los jugadores 1 a 1 Aquí tenemos en la portería al señor Farman Seguimos con Juanfran Torres Tenemos aquí a Ta Seguimos con Bender Con Sigli Enzonzi Brozovic Raúl García Bonaventura Aduriz Seco Y nada Aquí están los jugadores Vamos a enviar la recompensa Ahí está Ahí vemos plantilla Y aquí lo tenemos Ultimate screen Completado Vamos a ver si tenemos suerte con esta carta Voy a poner otra en la cámara arriba Ahí está Y vamos a ver Que nos van a dar Solamente espero que tenga una media buena Y que no sea el típico jugador guarro Así que vamos allá 1, 2 Listo ya está Vale Ese panelito Ojito ¿Quién eres? ¿El de God? ¿Quién eres? Ojo Musonda No está mal Ahí lo vemos Que sale ahí tipo zombie Ojito con Musonda Que no está mal Tiene muy buenas estadísticas Hombre Hubiera preferido por ejemplo Uno C Que está muy bien también Pero bueno Con las estadísticas que tiene este hombre No está mal 87 de ritmo 67 de tiro 83 de regate Creo que tiene la 5 de skill Creo que si Si no lo han cambiado El año pasado tenía 5 de skill Y 5 de pierna mala Pues nada Vamos a recogerlo Ahí está El señor Musonda Él es del Betis Y mirarlo Pues sí Tenía 5 de pierna mala Y 5 de filigranas Está muy bien esta carta Hombre Realmente no creo que valga mucho Lo que es en el mercado Pero Si es un Bueno Regalito por decir así De ella Aunque La verdad que vale Vale la pasta Conseguir a esos jugadores Pero bueno Yo los tenía por el club Así que me ha salido totalmente gratis Creo que el único que he tenido que comprar Ha sido el señor Juanfran Torres Y me ha costado total Por unas 1900 monedas Que ha costado Juanfran Así que nada chavales Esta ha sido mi reencompensa De ella Por decirlo así Tenemos ahí al señor Musonda De Ultimate Screen Y nada Espero que os salga a vosotros Un jugador más tocho Y nada Si te ha gustado este vídeo Dale a like Suscríbete Activa la campanita Para no perderte más vídeos Y nos vemos en la próxima chavales Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil